Diccionario. Arroba diccionario. Enfadado. Estado emocional de irritación o enojo, provocado por una situación que se percibe como injusta, molesta o frustrante. Una persona enfadada experimenta una reacción emocional intensa, que puede manifestarse a través de expresiones faciales, cambios en el tono de voz o gestos de desagrado. Este sentimiento es una respuesta natural ante ciertos estímulos y puede variar en intensidad, desde un leve malestar hasta una ira más profunda. El enfado puede ser momentáneo o durar más tiempo, dependiendo de las circunstancias y la capacidad de la persona para gestionarlo.